Hola sevillistas, muy contento de estar aquí ya con ustedes y muy ansioso e ilusionado de estar en el campo y dando muchas alegrías. Jesús Manuel, el tecatito corona, se convierte ya en el cuarto mexicano que juega para el Sevilla en España. El futbolista mexicano es oficialmente nuevo jugador del Sevilla, así lo anunció la institución en sus redes sociales. El club compartió un video donde informa la incorporación del mexicano a las filas del equipo andaluz y en las imágenes confirman que corona portará el Dortmund 9. Cabe recordar que momentos antes de su presentación se filtraron imágenes del Estadio Sánchez Pizjuán con el nombre del mexicano e incluso fotografías listas para su presentación donde portaba el número 9. Sevilla compartió un comunicado donde detallan que el acuerdo al que llegaron con el Porto vincula al tecatito hasta el 2025, es decir, un contrato de tres años y medio para el mexicano. En otro video, Jesús Manuel Corona aseguró estar muy contento y muy ansioso de estar en el campo con su nuevo equipo en España. Un cambio de aire y pues venir aquí, espero devolver esa confianza, como se lo dije a él, que tuve la oportunidad de hablar con Monchi también, devolver esa confianza en el campo. Esto para Sevillismo es una de las personas referentes, falleció en el campo, le dio un paro cardíaco, aparte metió gol contra el Sal que le daba el acceso a la final de una de las Europa League. En el minuto 16 todos los partidos se canta su nombre y bueno, es canterano de siempre, vivía aquí cerca del estadio y bueno, ya oirás hablar de él porque es una leyenda.